hola muy buenas les habla top videomaker en un vídeo más sobre misterios de la naturaleza hoy les traigo el enigmático lago azul de rusia carente de fondo durante más de 40 años diversos científicos han tratado de encontrar una respuesta a la procedencia del agua del misterioso lago azul situado en la república rusa de cabardino valkaria su inalcanzable fondo ha supuesto un reto para multitud de usos llegando hasta el punto de costarles la vida el lago azul es un monumento único de la naturaleza situado en el distrito de cheresky en rusia es el segundo lago cárstico que se cree que no tiene fondo en la tierra se trata de un profundo pozo con paredes escarpadas formadas por capas de piedra caliza y se cree también que el agua en su interior la cual circula a grandes presiones proviene del fondo mismo en cuanto a sus características el lago tiene una longitud de 258 metros y una anchura de 130 metros cuenta también con una profundidad mínima de 179 metros en sus aguas curiosamente no hay peces ni los de laguna que no necesitan mucho oxígeno multitud de leyendas rodean su existencia pero lo que realmente inquieta a la comunidad científica y a buceadores internacionales es su fondo o para algunos la inexistencia del mismo ya que hasta la fecha nadie ha conseguido llegar hasta él en 2012 los buzos martin robson y andrei rodionov tenían la esperanza de poder llegar hasta el lugar más profundo del lago azul pero la finalización de la expedición fue fatídica el ruso rodionov murió por una rotura en su equipo de respiración tras ello el británico robson invitó a continuar la expedición en su honor a una profundidad de 200 metros trató de encontrar la cueva de la que según se creía el agua debía fluir robson tras pasar nueve horas en el agua sufrió el llamado síndrome de descompresión que es una embolia gaseosa producida por una disminución brusca de la presión atmosférica que puede producir lesiones permanentes o incluso la muerte esto le sucedió al intentar ascender demasiado rápido por lo que se tuvo que emprender una operación de emergencia existe la posibilidad de que a una profundidad teórica de 258 metros no se encuentra el fondo del lago sino un pliegue lo que convertiría esta masa de agua en el lago más profundo del mundo con estas características las investigaciones aún continúan y me temo que se necesitaría una mejor tecnología y recursos para realizar expediciones más decentes y digo esto porque en nombre de la ciencia no se hacen demasiadas cosas si éstas no tienen un rendimiento económico posterior entonces por lo menos de mi parte asumo que al carecer de mucho interés económico para los inversionistas este lago seguirá sumergido en su misterio hasta que alguien con mucho dinero fanático de lo desconocido o apasionado por la ciencia financie la expedición con muchos mejores equipos sería bueno que en vez de tirar 100 millones de euros por el fichaje de un jugador señores de la categoría de roman abramovic ilustre presidente del chelsea invirtiera en este misterio y en otros más por el mundo no creen que sería algo excelente gracias aplausos 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 aplausos